Hey que tal gente como están yo soy Ryus y el día de hoy les traigo una guía explicando de cómo es que funcionan los personajes la mecánica que llevan estos personajes en Honkai Impact Star Rail el juego que acaba de salir de hoy o verse y sin perder el tiempo empezamos Muy bien, si ya estás familiarizado con el sistema de obtención de personajes en el juego de Genshin Impact aquí en el Honkai Star Rail es idéntico ya que los personajes los puedes obtener mediante un sistema de gacha que podemos observarlo en esta opción vemos aquí que tenemos 1, 2, 3, 4 banners empezamos con el primero, aquí tenemos el banner promocional el cual nos ofrece por el precio de 8 podemos tirar 10 deseos hasta acumular 50 cuando lancemos 50 deseos este banner desaparece como en el Genshin Impact ahora para lanzar un deseo aquí necesitamos esos boletos verdes esos se considerarían como los deseos azules en el Genshin Impact en este caso son los boletos verdes que cada boleto lo puedes conseguir con eventos misiones o códigos los que nos ofrezca el juego también puedes comprarlos con estos cristales un boleto verde cuesta 160 cristales similar al Genshin Impact ya como les dije por el precio de 8 nos dan 10 tiros hasta un acumulado de 50 tiros ahora lo especial de este banner promocional es que si hasta el tiro 49 no nos ha tocado un 5 estrellas el tiro 50 nos aseguran un personaje de 5 estrellas una vez que acumulemos los 50 tiros este banner desaparece entonces yo no recomiendo gastar estos cristales en estos boletos verdes porque estos personajes forman parte de los personajes permanentes siempre van a estar en el juego así que de la única manera para lanzar deseos es mediante los boletos verdes que nos ofrece el mismo juego con sus eventos y todo eso los cristales los recomiendo aquí en estos dos banners promocionales que duran 21 días y 13 horas a partir del momento ¿por qué? porque una vez que se culmine este tiempo este personaje ya no lo vamos a ver hasta que decidan ponerlo en un próximo banner entonces por el momento este personaje es el deseado por la mayoría entonces aquí si recomiendo gastar estos cristales en estos boletos dorados 160 cristales equivalen a un boleto dorado idéntico al anterior la diferencia es que aquí es similar que en el Genshin Impact que tenemos que si hasta el tiro 89 no nos ha tocado un personaje de 5 estrellas el tiro 90 nos aseguran un personaje de 5 estrellas ahora si sabemos un poco de cómo funciona el gacha en Genshin Impact tú con cada deseo que lances en este banner existe la probabilidad de que te toque un 5 estrellas pero la probabilidad es pequeñísima también te puede tocar seguidas no hay ningún problema pero es pequeña la probabilidad pero existe ahora como les dije en el tiro 90 nos aseguran un personaje de 5 estrellas pero a partir del tiro 75 si no nos ha tocado hasta el tiro 75 un personaje de 5 estrellas a partir de 76 en adelante la probabilidad de obtener un personaje 5 estrellas se incrementa entonces es más probable que obtengas a tu personaje 5 estrellas a partir del tiro 76 por lo general nos toca en el 80 81 es bien difícil que nos toque en el 90 aquí está la lista de personajes que nos ofrecen de 5 estrellas aquí está el deseado y aquí está el resto que estos forman parte del banner permanente ahora les pongo como ejemplo una vez que tú supongamos que tú tiras tus 10 deseos y te aparece el dorado entonces eso no te garantiza que ese dorado sea este personaje del deseado el del promocional puede ser este personaje o puede ser cualquiera de estos es como que tú lanzas tus 10 deseos y ya ves que te tocó un dorado pero tienes un 50% de probabilidad de que ese dorado sea el el promocional o un 50% de que sea el resto entonces es como lanzar una moneda al aire si te sale cara te toca el personaje si seas sello te toca el resto de los personajes es como el 50-50 ahora si en 180 deseos digo en 179 deseos no te ha tocado el personaje promocional has tenido muy mala suerte en el tiro 180 te aseguran este personaje es poco probable pero ahí está y también nos ofrecen otros personajes de 4 estrellas que podemos verlo aquí y la mecánica de los 4 estrellas es similar al de Genshin Impact cada 10 de esos nos aseguran 1 de 4 estrellas ahora con respecto a este banner que vendrían a ser los conos este banner sería equivalente a las armas promocionales de Genshin Impact en este caso el arma de este personaje promocional vendría a ser esta no tiene una tarjeta con su fotografía es difícil de equivocarnos ok entonces es igual a la anterior solo que en este caso es si hasta el tiro 79 no nos ha tocado un personaje digo un cono o un arma lo vamos a decir un arma o una tarjeta de 5 estrellas en el tiro 80 nos lo aseguran y el pity empieza en el 65 en este caso es idéntico al anterior solo que el acumulado es 10 deseos menos y lo mismo aquí lo ideal es gastar también los cristales en estas tarjetas doradas entonces como recomendación vendría a ser primero gastar tus cristales en el personaje si te sale el personaje bueno como segunda opción ya es lanzar por su arma o por el cono ahora en la última tenemos el banner permanente como les dije son los mismos personajes que vemos aquí esos personajes van a formar parte de este banner y la mecánica es similar al gacha promocional en el tiro 90 te aseguran un personaje de 5 estrellas y el pity se incrementa a partir del tiro 76 en adelante pero como les dije no recomiendo lanzar de estos entonces la manera de obtener personajes es idéntico al de Genshin Impact bien si nos vamos al apartado de personajes aquí en esta opción podemos encontrar una lista de los personajes que tenemos hasta el momento en este caso aquí podemos ver que hay algunos que tienen un dorado alrededor y otros un morado estos vendrían a ser los personajes de 5 estrellas y los morados los personajes de 4 estrellas este personaje en específico es el que nos otorgan al iniciar el juego es un personaje de 5 estrellas y sería el protagonista y los personajes son idénticos a los personajes de Genshin Impact tienen unas estadísticas que se pueden potenciar con artefactos, armas subiendo de nivel y todo idéntico al Genshin Impact en este caso como vemos aquí tenemos mi personaje principal que lo tengo al nivel 14 una vez que llega al nivel 20 voy a poder ascenderlo también tenemos aquí su cono de luz que vendría a ser el arma que utiliza este personaje tengo este lo tengo al nivel 20 este es un cono de luz de 4 estrellas o un arma de 4 estrellas que lo he obtenido lanzando deseos tenemos los rastros que vendrían a ser los talentos o el nivel de las habilidades del personaje similar al de Genshin Impact solo que aquí tienen otro diseño aquí empiezas por aquí luego te vas a por esto y luego puedes decidir seguirte por esto o esto o esto ya dependiendo de cómo quieres llevar a tu personaje pero tarde o temprano vas a terminar desbloqueando todos ahora en cuestión de artefactos nos vamos en este apartado es idéntico al de Genshin Impact aquí podemos equipar distintos artefactos que podamos conseguir farmeando ya sabemos como en el Genshin Impact en dominios tenemos 1, 2, 3, 4 hasta 5 artefactos para colocar al personaje y aquí en la última opción tenemos las constelaciones en eso es Eidolons aquí nos dice en descripción cómo es que funciona cada una de estas obvio aquí me han otorgado ya la primera porque he estado avanzando la misión principal y ya lo tengo desbloqueado y también si quieres desbloquear las constelaciones de los otros personajes ya saben es lanzando consiguiendo duplicados del personaje ahora si volvemos a la opción de detalles que está al principio y nos dirigimos al apartado de la derecha en esta parte le pinchamos en esta opción y nos aparece toda esta información aquí nos dice tipo de combate en este caso estamos seleccionando al personaje principal en este caso lo compararíamos con el viajero nos dice que es de tipo físico o sea ese sería el elemento que maneja el personaje seleccionado entonces es un personaje físico y aquí nos dice usa ataques físicos para causar ruptura y debilidad e implique daño físico y aplica el estado desangrado el cual implique daño físico con el tiempo también existen otros elementos fuego hielo rayo viento cuántico e imaginario idéntico al de Genshin Impact ahora al costado hay otra pestaña que nos dice vías y aquí nos dice que nuestro personaje es de vía destrucción también existe cacería erudición armonía digilidad conservación y abundancia entonces esta de las vías vendría a ser equivalente al tipo de arma que maneja el personaje en Genshin Impact en Genshin Impact tenemos personajes que manejan arco mandoble catalizador espada ligera entonces esto de las vías sería idéntico o equivalente a las armas en Genshin Impact ahora nuestro personaje es de vía destrucción y es de elemento físico si nos vamos al apartado de cono de luz que vendrían a ser las armas como vemos aquí tengo un arma de 4 estrellas seleccionado para este personaje los siguientes efectos solo funcionan en personajes de vía de destrucción entonces si le doy cambiar aquí como primera opción o primeras alternativas me muestra las armas de vía destrucción como vemos tienen este símbolo y luego ya vienen estas que tienen otro símbolo vamos a ver vamos a cambiarle por una de estas y le damos ahí nos dice una advertencia de que no le vamos a sacar provecho a esta arma así que este personaje solo puede equiparse con armas de vía destrucción entonces si le cambio a esta tranquilamente no se queja y me deja cambiarlo ahora como ven yo tengo aquí armas de 3 estrellas como veo 3 estrellas 3 estrellas a veces de 4 3 3 3 entonces de este mismo símbolo de destrucción entonces lo que a mi me conviene igual que en el Genshin Impact que un arma de mayor estrellas escala bien en estadísticas escala mejor que una de 3 estrellas entonces de todas estas yo debería elegir esta y si aquí vemos podemos leer un poco el detalle cuando el portador cuando el portador ataca al enemigo con un ataque básico habilidad básica o habilidad definitiva acumula picardía una sola vez por cada tipo de ataque por cada acumulación su ataque aumenta en un 12% igual al Genshin Impact nos ofrece una pequeña descripción de como funciona esta arma y también al arma podemos subirle de nivel en este caso yo lo tengo nivel 20 y también podemos ascenderlo igual que en el Genshin Impact como ves como es un arma de 4 estrellas la mayoría de las 4 estrellas escalan bien así que es mi única arma de 4 estrellas lo haciendo sin ninguna dificultad y aquí también le puedo añadir para subirle de nivel y ya está nivel 30 y para subir a nivel 30 requiere nivel de equilibrio nivel 1 así que esto ya es subiendo de nivel por el momento no puedo y también nos pide material idéntico al Genshin Impact ahora también si nos vamos a esta opción de superponer podemos refinar al arma si tuviéramos duplicados de esa misma arma aquí nos aparecería para poder refinarlo bueno si eres nuevo me imagino que bueno vamos con otra arma a ver vamos aquí me voy a esta arma de 3 a 3 que ojo tengo 3 lo coloco en potenciar y aquí en la última opción le doy a auto añadir y aquí le añado estos 2 y como ven este se han fusionado se podrían se han fusionado los 3 ahora sería de categoría 3 superposición nivel 3 y la pasiva se incrementa si el portador tiene un porcentaje de vida inferior al 80% su probabilidad crítica aumenta en un 18% entonces como ves las armas se pueden mejorar subiéndoles de nivel ascendiendoles y también refinándolas o superponiéndoles como aquí los menciona ahora si volvemos al principio en detalle y nos vamos a este apartado de habilidades nos muestra la lista de habilidades que tiene este personaje tenemos ataque básico habilidad básica técnica talento y habilidad definitiva ahora esas habilidades están presentes depende de la situación en la cual se encuentra tu personaje si está en exploración solamente te va a mostrar la técnica y los ataques básicos como vemos aquí solo tengo aquí esta la técnica y los ataques básicos y esto que es correr ahora y vuelvo nuevamente si entro en combate me va a mostrar la habilidad básica habilidad definitiva y ataques básicos y estos no van a estar presentes obvio el talento se activa automáticamente dependiendo de las circunstancias en este caso cada rutura de debilidad que inflinja al objetivo enemigo aumenta el ataque en un 10% bien aquí voy a entrar en combate para mostrarles que en efecto las habilidades cambian oiga vamos a pasar hasta que nos toque al protagonista como ven aquí tenemos al protagonista y aquí tenemos los ataques básicos aquí la habilidad elemental y esto vendría a ser la habilidad definitiva como ven no aparece aquí el talento ni la pasiva la pasiva obviamente es activa depende de las circunstancias y si volvemos a detalle habilidades nos centramos en la técnica nos dice tras usar la técnica todos los aliados regeneran 15% de su vida máxima y como vemos aquí tenemos esa técnica y si lo usamos en este caso y bueno todos tienen la vida cargada no se vio el efecto pero todos recuperaron vida supuestamente y vimos que se consumió una parte de energía esta energía se puede cargar hasta el momento que yo sepa es destruyendo estos frascos de energía los destrozas y como ves he cargado 3 puntos de energía ahora si vemos la técnica de 7 de marzo nos dice ataque inmediatamente al enemigo al entrar en combate con un 100% de probabilidad base de congelar a un enemigo al azar vamos a probar esta entonces nos dice que si antes de entrar en combate utilizamos esa habilidad vamos a probarla con esta utilizamos la habilidad y entramos en combate como vimos empezó congelando ahora vamos a probar con la técnica de este personaje como ven nos dice que les va a otorgar un escudo al entrar en combate vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato utilizamos la técnica y como vimos congelamos y aquí tenemos el escudo aquí arriba de la vida tenemos una línea blanca que tienen todos los personajes eso indica que tienen escudo aquí está el símbolo del escudo es por la técnica y con eso podemos deducir que hay técnicas que solo sirven para exploración y hay otras técnicas que sirven también para combate pero hay que utilizarlo antes de entrar en combate como ya acabamos de ver ahora con respecto a la habilidad básica nos indica que dice consume puntos de habilidad básica como podemos observar aquí tenemos tres puntos de habilidad básica y el cuarto está parpadeando de color verde esto quiere decir que si hacemos ataques básicos que vendría a ser esta nos va a cargar un punto pero si hacemos esta habilidad nos va a consumir un punto como aquí se muestra de color rojo entonces si queremos cargar hacemos ataques básicos y para utilizar las habilidades elementales nos va a consumir un punto o más dependiendo de la habilidad que vayamos a utilizar ojo recuerden que estos puntos se comparten para los cuatro personajes y consumo en este personaje para el resto solo voy a tener dos puntos y algo similar sucede con las habilidades definitivas como se ve aquí al costado de los personajes se ve las habilidades definitivas aquí están cargados de estos dos y de estos dos últimos les falta cargar y estos se cargan con energía de las habilidades de los personajes ahora vamos a hablar un poco del sistema de combate por turnos que se realiza aquí en este caso este combate se va a realizar en este orden primero empezamos con este personaje de arriba a abajo obvio luego ella luego ese personaje luego vienen los enemigos y así sucesivamente ahora los enemigos como vemos tienen una barra roja que vendría a ser su vida y una barra blanca que vendría a ser como la resistencia o un escudo y encima de esa barra blanca tenemos unos símbolos eso quiere decir que ese escudo o esa resistencia es débil contra en este caso el físico y el hielo este enemigo ya no tiene la barra blanca porque se le bajó pero era poco resistente al fuego y al viento aquí tenemos otro similar que la primera que este escudo es resistente es poco resistente al físico y al hielo vamos a ver este es un personaje anemo o digo un personaje de viento y vamos a atacarle a este que obviamente debe ser más resistente al viento porque es débil contra físico y el hielo vamos a hacer la habilidad elemental y seleccionamos solamente un objetivo y le damos como ves no le bajamos mucha vida ahora tenemos a este personaje que es de elemento hielo vamos a hacer un ataque básico sobre ese mismo objetivo y ya y le bajamos casi toda la vida y también se le rompió el escudo que tenía arriba como ves es débil contra el hielo ahora este personaje es de elemento físico y aquí tenemos este enemigo que es es débil contra el físico esto representa el físico entonces si le hago un ataque básico y selecciono aquí a este enemigo solo selecciona este objetivo pero si selecciono la habilidad como ven selecciona a dos objetivos a su alrededor un objetivo a su alrededor uno aquí uno acá entonces también tienen esa capacidad algunas habilidades entonces vamos a hacerle el ataque y que pasa como ven le bajamos todo el escudo y casi terminamos con la vida de ese enemigo entonces con esto hay que tener en cuenta de con qué elementos atacar a los enemigos para bajarle la resistencia porque si no le damos con los elementos adecuados nos va a tomar tiempo o nos va a costar acabar con estos combates y bien espero que esta explicación les haya aclarado un poco sobre la mecánica de los personajes y como recomendación yo les diría que si están pensando gastar sus cristales lo hagan únicamente en cualquiera de estos dos banners en el del personaje promocional o en el de su arma ¿no? bueno el orden sería primero sacar el personaje si es que logras sacar y te sobran algunos cristales lo gastes en el de su arma ahora lo que si no te recomendaría es gastar tus cristales en esos banners permanentes ya que estos banners siempre van a estar así que no es recomendable gastar cristales obviamente los tickets verdes que te los otorgan en eventos o en misiones obviamente es la única manera donde los puedes gastar eso si los puedes gastar ahora con respecto a como subir a un personaje yo en este caso de todos mis personajes que tengo el único de 5 estrellas que me ha tocado fue él así que no me quedó más opción que subirlo yo recomiendo si no te ha tocado el promocional y te ha tocado otros 5 estrellas no te preocupes sube a tus 5 estrellas ya que los 5 estrellas son buenos en gran medida así que yo lo tengo al nivel 30 hasta el momento máximo lo ideal sería primero subir a tu personaje que tú creas que hace mucho daño o con el cual te sientas cómodo jugando primero lo subas el nivel del personaje una vez que tengas el nivel al máximo en este caso yo ya no puedo ascenderlo más porque me pide más nivel de aventura subir el arma subes el arma yo recomiendo que si es que tienes armas de 4 estrellas subas las armas de 4 estrellas que van acorde con el personaje las de 3 estrellas no recomiendo tanto que suban por ahí debe haber algunas excepciones pero sería mejor esperar a que te toque un arma de 4 estrellas y a esa de 4 estrellas lo subas si tienes uno de 5 obvio que lo vas a subir la de 5 la mayoría todas las de 5 estrellas son mucho mejor ahora una vez que tengas ya nivel el arma recién te pones a subir los talentos de los personajes aquí puedes elegir cuáles te convienen a la larga vas a terminar subiendo todos pero por el momento puedes ir viendo cuál te conviene recuerda que cada uno de esos te pide materiales y recién como última opción ya cuando estés en nivel 35 o más de aventura porque si no me equivoco en esos niveles donde recién te otorgan artefactos dorados yo creo que ya una vez que ya tengas subido a tu personaje el nivel talento y su arma recién busques artefactos como en el Genshin Impact no es tan recomendable buscar artefactos cuando estés en un rango bajo entonces los artefactos son lo más complicado de conseguir lo último que hay que hacer es buscar artefactos entonces hay que centrarnos en subir a los personajes en ese orden por recomendación ok espero que este video les haya servido y si te gustó el video no te olvides seguirme en todas mis redes y compartir con el resto de tus amigos que están pensando jugar este juego que la verdad me ha dejado impresionado y lo seguiré probando nos vemos gente chao cuídense